Menudo carrerón que hemos visto hoy en el Gran Premio de Gran Bretaña. Lo ha tenido todo. Accidentes, batallas por el hidrato, luchas entre dos jóvenes promesas y muchas, muchas cosas más. Y vamos a ver lo ocurrido en este Gran Premio de Gran Bretaña. En la salida, Bottas aguantó la posición contra Hamilton, Leclerc contra Verstappen y Vettel pasó a Pierre Gasly. Por detrás, Norris adelantó a Rigliardo, Sainz adelantó a dos pilotos y los dos pilotos de Haas se tocaron, teniendo que entrar en boxes ambos y retirándose una vuelta más tarde. Durante las siguientes dos o tres vueltas tuvimos la batalla por el liderato Bottas. Estaba siendo atacado por Lewis Hamilton, pero Valtteri se defendía como un campeón. Hamilton lo intentaba por el interior, por el exterior. Había veces que Valtteri perdía la posición contra Hamilton, pero rápidamente la recuperaba. Y básicamente fue una batalla espectacular entre los dos pilotos de Mercedes, que ojalá se repita más para el resto de la temporada. Porque si no, no habrá más luchas entre ellos. Pero esa batalla no tendría nada que ver con la que empezaría un par de vueltas más tarde. Leclerc vs. Verstappen parte 2. Vale, aquí habían cuentas pendientes desde el Gran Premio de Austria. Y básicamente ver a Leclerc defendiéndose de Verstappen, echándole fuera de la pista como Verstappen en Austria, demostraba que se tienen ganas los dos. Que se respetan mucho, los dos no se tocaron, excepto una vez después de que hicieran la parada. Pero fue mínimo el toque, ambos pudieron continuar, y fue una batalla preciosa. Y gracias a esta lucha, Gasly y Vettel empezaron a acercarse a sus compañeros de equipo. Y Gasly en la vuelta 12 adelantó a Sebastian Vettel por interior de la curva 3 en una acción preciosa, en la que Vettel no pudo hacer nada más que quedarse detrás del piloto de Red Bull. En la vuelta 13 el piloto francés de Red Bull hizo la parada bastante pronto, la verdad, teniendo en cuenta que salía con los neumáticos medios, y también pararon Ricciardo y Kiviat. Una vuelta más tarde fueron Leclerc y Verstappen los que entraron en boxes, otra vez sorprendentemente Verstappen ya que llevaba los neumáticos medios. Y a la salida de boxes, Verstappen adelantó a Leclerc en el carril de boxes, ganándole por aquel entonces la cuarta posición. Pero nada más salir de boxes, Verstappen tenía los neumáticos muy fríos y se fue largo en la curva 4. Y Leclerc no se lo pensó dos veces y le recuperó la posición, teniendo otra vez una batalla brutalísima que acabó con Verstappen adelantando a Leclerc, pero que pudo recuperar este piloto Manuel Gasly la posición. Y fue en aquel entonces que vino el safety car de la carrera, provocado por el Alfa Romeo de Antonio Giovinazzi, que cometió un error en la penúltima curva, saliéndose a la grava y quedándose atascado en ella, quedándose fuera de carrera y provocando el dicho coche de seguridad. Hamilton, que todavía no había hecho la parada en boxes, a diferencia de su compañero Bottas, hizo la parada gracias a este coche de seguridad y le ganó la posición, al igual que Sebastian Vettel y Carlos Sainz, que tampoco habían hecho su parada y ganaron posiciones. Vettel contra Verstappen y Leclerc y Sainz adelantó a cinco pilotos, colocándose séptimo. En ese coche de seguridad, Hamilton relanza la carrera, aguanta Bottas, Gasly y Verstappen se atacan, se atacan otra vez, se atacan otra vez, y por detrás de Chris se ataca Verstappen, se tocan, se tocan, Pérez ataca a Hulkenberg, se tocan también, Ricardo pasa a Raikkonen y a Norris, casi se sale por fuera de la pista. ¡Ay, por Dios! Bueno, dicho un poco más calmado ya, Gasly y Verstappen tuvieron una pequeña batalla en la que ganó el piloto francés de Red Bull y por detrás Leclerc se acercó a Verstappen, se lanzó en la penúltima curva por interior, mientras que Verstappen estaba descendiendo aún más el interior, pero se tocaron, se salieron un poco los dos fuera de la pista y Verstappen aguantó la posición, Leclerc se quejaba de que podía tener algunos daños, pero al final no ha pasado nada, y por detrás hubo una lucha entre los dos Renault, Raikkonen y Pérez, que acabó con Pérez tocándose con Hulkenberg, dañándose al héroe delantero y teniendo que parar en boxes a que se lo cambiaran. Unas vueltas más tarde, Gasly dejó pasar a su compañero de equipo en la penúltima recta del circuito, y a partir de ahí empezó una lucha con Leclerc, en la que se largó bastante, ya que Leclerc no era capaz de adelantar a Gasly, y finalmente le hizo una pasada brutal por fuera de la curva 3, y ganó por aquel entonces la quinta posición. Pero durante esa batalla entre Gasly y Leclerc se empezó a forjar otra lucha, y otra vez entre dos Ferrari y los Red Bull. Verstappen se acercó mucho a Vettel, llegando a contactar con él en zona de RS, pero Vettel aguantó un poco, no fue hasta la vuelta 36, en el que entró ya en zona de DRS, y cuando Verstappen parecía que le había ganado la posición, ¡pum! Vettel quiso frenar bastante más tarde, se tocaron, se salieron fuera de la pista, y no sé cómo tuvieron tanta suerte de no quedarse atrapados en la grava. Y Verstappen con daños en la parte trasera del coche, y Vettel en el hedón delantero, que tardó una o dos vueltas enteras, en meterse a boxes, y al final acabó saliendo por detrás incluso de los dos Williams. Y esto no es broma. Vettel, que tenía que hacer una segunda parada, ya que su primera parada había puesto medios, ya que eran los neumáticos con los que había empezado, tenía que hacer obligatoriamente una segunda parada, ya que si no sería descalificado. Y para salir por delante del tercero, tenía que tener como mínimo 20 segundos, y gracias a esta acción, la distancia con el tercer clasificado se aumentó a 20 segundos, suficientes para parar en boxes. Pero no lo hizo hasta unas vueltas más tarde, en las que paró en boxes y puso los neumáticos blandos hasta el final. Vuelta más tarde, Vettel recibió una sanción de 10 segundos por el siguiente con Verstappen, y Sainz empezó a perder distancia con Daniel Ricciardo, que empezaba a ponerle presión por encima. Ricciardo intentaba los adelantamientos, pero Sainz no se dejaba adelantar. Salía con algo de distancia para las rectas, y Ricciardo no podía hacerle nada. La verdad, había algunas veces que estaban muy cerca, pero finalmente no pasaba nada, y Sainz al final. Hasta el final de la carrera pudo aguantar Vettel australiano, llevándose una sexta posición, que hace unas horas no la habríamos firmado ni muerto, ya que salía desde la décima tercera posición. Y luego ya poca cosa más, Vettel hizo una segunda parada, no sé por qué, ya que estaba en la nueva posición, pero así hizo una última parada. Bottas hizo la vuelta rápida, pero se la quitó en la última vuelta a Hamilton, y al final este piloto inglés fue quien cruzó la línea de vuelta primero, y ganó el Grand Prix de su país en Gran Bretaña. Nueva victoria del piloto inglés que aumenta la distancia con su comida en Bottas en el campeonato de pilotos a casi 40 puntos. A pesar de las dos paradas, Bottas pudo finalizar segundo a punto de llevarse la vuelta rápida, y Leclerc después de todo pudo cruzar la linea del tercero, llevándose su cuarto podio consecutivo. Sorprendente carrera de Pierre Gasly acabando cuarto a pesar de los problemas que ha tenido su compañero, pero manteniendo un buen ritmo y atacando a Leclerc en las últimas vueltas por el podio. Buenas carreras de Sainz y Rayconen recuperando posiciones respecto a sus posiciones en la salida, y también destacar la actuación de los dos Williams, que han acabado por delante del Ferrari de Sebastian Vettel y del Racing Point de Sergio Pérez, los dos, y esta vez Kubi casi que ha dado más guerra a Russell, pero finalmente se ha quedado por detrás, pero muy buena acción de ambos pilotos de Williams. Y en la otra cara de la moneda tendríamos a Sergio Pérez, Sebastian Vettel, Giovinazzi y los dos pilotos de Haas, que una vez más, aparte de la polémica que haya con sus patrocinadores, siguen liándola y siguen quitando, quitando las posibilidades del equipo de llevarse puntos. Menuda dupla más espectacular que tiene el equipo Haas. Pero bueno, esto ha sido todo el vídeo de hoy, espero que si os haya gustado, dejar un like, suscribiros y nos vemos en el próximo Gran Premio. Hasta luego.